Hola, bienvenidos a esta noche del jueves 6 de diciembre. Soy Juan Carlos Sampía. Hoy estará con nosotros Daira Valle, la subdirectora del Instituto de Estudios Estratégicos y de Políticas Públicas, IEP, para conversar sobre el congelamiento de las cuentas bancarias de esa organización. También hablaremos con la presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, quien participó hoy en el 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes, las noticias del momento. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, destacó hoy durante las sesiones de la CIDH que no hay un día en el que no reciban una denuncia por represión de nicaragüenses. Por su parte, el relator para la libertad de expresión de ese organismo, Edison Lanza, advirtió que en nuestro país se está instalando un estado de terror. En Nicaragua, efectivamente, a cada día que pasa, la situación se deteriora. Y eso está representada en los hechos de violencia y persecución que todos los días se registran. Nosotros vamos a continuar monitoreando la situación en Nicaragua. Vamos a fortalecer el MECENI. Vamos a continuar haciendo visitas de los comisionados y los relatores especiales. Tenemos una agenda para el próximo trimestre. Por lo tanto, simplemente quiero insistir de manera testaruda ya que no vamos a cesar en acompañar a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo nicaragüense en la situación que hoy día está viviendo en Nicaragua y van a contar con nosotros de manera permanente. No tengan duda. En representación de Nicaragua participaron representantes del Movimiento Estudiantil, la CPDH, la ANPDH y el CENID. Más adelante estará con nosotros la doctora Vilma Núñez para conversar sobre la reunión. La jueza Nalia Úbeda Ovando ordenó ayer la libertad del corredor Alex Vanegas, quien ha estado ilegalmente detenido en el chipote desde el 2 de noviembre. Sin embargo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunció que la Policía Nacional, hasta el cierre de esta edición, no había acatado la orden judicial. Vanegas fue acusado la semana pasada del delito de escándalo público y tendrá que presentarse nuevamente ante el juez el próximo 30 de enero. Hoy se desarrolló el juicio en contra del coronel en retiro, Carlos Brenes, acusado de terrorismo por participar en la protesta cívica en la ciudad de Masaya. Brenes fue fundador del Ejército Popular Sandinista, luchó contra la dictadura de los Somozas y fue un amigo cercano de los hermanos Ortega Saavedra. Ahora es parte de la lista de excombatientes históricos del FSLN, recluidos por rebelarse en contra de la dictadura Ortega Murillo. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, anunció esta mañana que presentará su reelección al cargo, a petición de un grupo de países que incluye a Colombia y Estados Unidos. Vamos a una pausa y volveremos con la subdirectora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, Daira Valle, para conversar sobre el congelamiento de las cuentas bancarias de esa organización. El día de ayer, representantes del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, alertaron sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias sin ningún aviso previo para conversar sobre este evento y lo que significa en el caso abierto a su director, Félix Maradiaga. Se encuentra con nosotros Daira Valle, subdirectora del IEP en Nicaragua. Daira, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de que las cuentas estaban congeladas y no recibieron ninguna notificación? Bueno, en efecto, no recibimos notificación ni por autoridad pública ni de parte del banco con quien estábamos realizando las gestiones de cuentas. Nosotros, por procedimientos administrativos y también contables, tenemos cuentas separadas por proyectos y por donantes, ¿verdad? Es un mecanismo de rendición de cuentas y también que nos permite a nosotros llevar un control de los desembolsos y también de los ingresos. Ayer, como cualquier otro día, nosotros procedimos a realizar gestiones en la sucursal bancaria y cuando entramos resulta que la pantalla nos lanzó, no existen productos, lo cual es sumamente extraño. Pensamos en un primer momento que era alguna caída del sistema, lo comprobamos en otra computadora, comprobamos en nuestras sucursales individuales, porque también somos pagados a través de ese mismo mecanismo y en efecto funcionaba bien para nosotros como personas, pero no en las cuentas institucionales. Entonces, procedimos a llamar a la sucursal que nos atiende y nos pasaron con la gerente de la sucursal, quien en ese momento, ante la pregunta, ¿está pasando algo con nuestras cuentas? Nos señaló específicamente de que habían recibido una notificación de que las cuentas habían sido congeladas. Al parecer, había sucedido horas antes de realizar esta gestión. Estamos hablando más o menos al mediodía y entonces nosotros procedimos a preguntarles. Nosotros somos cuentavientes, somos clientes de ustedes desde hace muchos años y en esta relación, que es una relación mercantil, desde luego, en esta relación requerimos saber qué es lo que está sucediendo. O sea, si las autoridades no les notificaron, el banco tendría que haberlo hecho. Desde luego, porque hay una relación cliente-banco y es una relación de cuentas, ¿verdad? Y necesitábamos saberlo. Entonces, simplemente, se nos señaló que recurriéramos a la Casa Matriz a hacer las averiguaciones respectivas porque ellos no tenían la potestad para remitirnos ningún tipo de información. Ante eso, yo recurrí a la Casa Matriz. Fui atendida por una funcionaria del banco respectivo y, primeramente, me señaló que yo no era la persona, ¿verdad?, que no tenía el poder para realizar esta gestión, pero yo soy firma libradora y realizo otras gestiones también administrativas. Entonces, eso me permite y yo le argumenté eso para tener acceso. Muy poca información en conclusión me dieron. Básicamente, no me pasaron con nadie de asesoría legal ni me dieron ningún documento. Me señalaron que no podían emitir ningún tipo de documento por escrito y lo único es que en el sistema aparecía que había sido por orden judicial caso penal y que la orden había sido emitida por el juez noveno de Distrito de lo Penal, el juez Edgar Altamirano. Y esa fue toda la información que me indicaron que me podían dar y es hasta hoy y sigo esperando alguna notificación formal del banco sobre la gestión realizada. ¿No han contactado ustedes a la oficina del juez Altamirano? No, no lo hemos hecho. Nosotros hemos estado dándole seguimiento en el sistema Nicaragua a ver si tenemos causa en contra del instituto y eso también en su momento cuando fuimos requeridos por diferentes autoridades en el mes de septiembre y en la pasada semana también preguntamos si había una causa directamente o una acusación directamente contra el instituto y en efecto no hay causa al respecto, ¿verdad? Se nos relaciona en una investigación por un caso penal. El 28 de septiembre fue la fecha en que tuvo lugar el allanamiento de las instalaciones del IEP. Sí. En ese momento tuvieron alguna, no sé, algún tipo de exhorto, una petición extra de las autoridades, además de la información que se estaban llevando. ¿Qué pasó después? Bueno, realmente nosotros fuimos ese día notificados y asistimos y en ese mismo momento se nos dio la notificación del allanamiento. La hoja del allanamiento señala quién es la autoridad que lo emite el juez y básicamente decía que se iba a dar la retención de documentación digital pero también de equipos que fueran requeridos. Y el fiscal me explicaba en ese momento que era básicamente información contable lo que les interesaba. Y de los años 2016 a lo que iba del 2018, estamos hablando prácticamente uno de los últimos días del 2018. ¿Y a la fecha no han recibido ningún informe sobre la evaluación que ellos habrán realizado sobre esa documentación? Yo le pregunté al fiscal cuando estábamos durante el allanamiento que cuál era el procedimiento o los pasos siguientes y él me señaló que se iba a conformar un equipo técnico contable de especialistas y para verificar la información y que probablemente iban a recibir noticias. Yo, bueno, un poco ingenuo le pregunté, ¿verdad? ¿En qué tiempo? Y él me indicó de que probablemente iban a requerir mucho tiempo dada la cantidad de información. Estamos hablando de más de 60 ampus, ¿verdad? Archivos con incalculable cantidad de papeles porque claro, son los comprobantes de cheque y pago con su debido respaldo. ¿Cuántos años de información les facilitaron? Estamos hablando de casi tres años porque estamos hablando de 2016, 17 y hasta el 28 de septiembre del 2018, ¿verdad? Nosotros desde luego tenemos respaldo de esa información en formatos digitales que tenemos porque desde luego no debemos esos formatos, son parte de los procedimientos administrativos y contables, pero también los estándares de los donantes y también rendimos cuenta sobre eso a las diferentes instancias. Posteriormente, el 29 de noviembre, fueron citados miembros de la directiva a una reunión en el Ministerio de Gobernación. ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, fueron citados tres miembros de la Junta Directiva, el presidente, la vicepresidenta y el tesorero. A nosotros nos llamó la atención, ¿verdad? Porque la Junta Directiva normalmente está compuesta por cinco miembros, pero la atención especialmente al tesorero. Y se nos pedía que presentáramos dos libros contables, el libro de diario y el libro mayor que son parte de los registros contables, más son libros que el mismo Ministerio de Gobernación, específicamente el Departamento de Control y Registro de Asociaciones, nos autoriza, ¿verdad? Con sello y foliado. ¿Y estos no estaban dentro del paquete de información que ustedes ya habían entregado? No, porque no fue requerida. Nosotros entregamos exactamente lo que nos fue requerido. Ellos nos pidieron estos libros. Nosotros procedimos a llevarlo. A la cita acudimos. Fue por el doctor Sirias, que es el director, y estaban presentes el director y la directora auxiliar o subdirectora, y fueron las dos personas que dirigieron la entrevista con dos de nuestros miembros que asistieron a la reunión. Y básicamente tuvo dos funciones. Una fue un poco más indagatoria, preguntando, haciendo preguntas sobre recursos, la función del IEP, lo que hacemos. Y sobre eso les contestamos primero que ellos sabían exactamente porque, bueno, nosotros rendimos informes y rendimos para la certificación que nos otorga anualmente el Ministerio de Gobernación. Damos ese tipo de información. Y, por otra parte, se nos leyó en parte lo que denominaron como una acusación en contra del director ejecutivo del IEP. Esta es una acusación penal, que es la que se está ventilando en los juzgados. Bueno, no sabemos realmente por qué ellos señalaron que era una acusación, ¿verdad? Y leyeron varios elementos y señalaron, entre otros, el tema del financiamiento al terrorismo. Y ahí comenzaron las indagaciones en relación a la participación de IEP como plataforma para este tipo de actividades delictivas, ante lo cual los directivos contestaron, desde luego, que no hemos incurrido en ningún tipo de esas actividades y que, bueno, para eso están nuestras auditorías. Ellos mismos tenían todos los comprobantes de cheque y los comprobantes de pago con su debido respaldo. Y que, desde luego, que eso estaba en manos del Ministerio Público y la Dirección de Auxilio Judicial. Por otra parte, la otra parte de la reunión fue más informativa. Por ejemplo, se nos recordó de las obligaciones que tenemos específicamente que tienen los miembros de la Junta Directiva en sus diferentes puertas y el rol que deben de desarrollar como fiscalizadores, ¿verdad?, en lo que hacen las organizaciones a lo interno. Y, por otra parte, se nos recordó de las obligaciones de presentar una serie de documentación. Se nos dio una hojita. Básicamente, en la hoja nos recuerdan las obligaciones que año con año presentamos los estados financieros, balance general, comprobantes y también el tema de un cuadro que siempre se anexa en donde se colocan la cantidad de donaciones que recibimos. Es un cuadro bien particular y sobre eso te voy a comentar, porque este cuadro adiciona tres elementos que no estaban con anterioridad. El cuadro básicamente te dice, te pide fuentes de financiamiento, te pide el nombre del proyecto, el monto en moneda nacional o puede ser en euros o dólares, ¿verdad?, y la fecha de ejecución. Esto lo entregamos anualmente. Entonces, está todo en detalle. ¿Y ustedes nunca han incurrido en una falla a la hora de rendir cuentas? No, absolutamente. Nosotros, es más, tenemos un archivo en donde tenemos todas las rendiciones que hemos hecho y las certificaciones que emite el Ministerio de Gobernación. En esta hoja que nos entregaron ahora, bueno, es un recordatorio, ¿verdad? Me parece bien que nos recordaran. Lo que nos llamó la atención es que se anexa en este cuadro que te señalo tres nuevas columnas, ¿verdad? Una columna que señala el lugar en donde se van a ejecutar las actividades del proyecto. Por ejemplo, algunos proyectos se ejecutan en Managua o en otro departamento, ¿verdad? Depende si son territoriales o con cobertura nacional. Otra es el detalle de las actividades, que eso no lo pedían antes, ¿verdad? Una descripción del proyecto, eso no lo pedían antes. Y la ejecución del proyecto. O sea, son tres nuevas columnas. Ante lo cual nosotros contestamos, bueno, que no teníamos ningún problema en brindar porque esa es información que nosotros manejamos y hemos puesto a la disposición de las autoridades. ¿En algún momento de esta reunión se les anticipó que podía pasar algo como esto, como el congelamiento de sus cuentas? No, no exactamente. Se nos indicó que estábamos dentro de un proceso de investigación y bueno, que a requerimiento ellos estaban, nos habían citado, ¿verdad? Para conocer más del caso que sabían que se llevaba, pero no nos señalaron que había una acusación directa en contra del IEP, ni que iba a proceder un segundo paso, o en este caso un tercer paso, que fue lo que sucedió el día de ayer con el congelamiento de las cuentas. Solo para recordarle a nuestra audiencia, ¿cuál es la naturaleza de las acciones que realiza el IEP? ¿Para qué existe el IEP? Bueno, tal como lo establece la Carta de Constitución del IEP, pero también los estatutos de los cuales nosotros, por eso se nos otorgó personería jurídica y está en nuestra misión institucional y de esto lo conocen también el Ministerio de Gobernación. La naturaleza del IEP es que somos un centro de pensamiento que nos dedicamos a la generación de conocimiento. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, por una parte realizamos análisis, investigaciones sobre temas sensibles y sobre temas de interés, como por ejemplo los temas de transparencia, presupuestos públicos, inclusión social, temas de educación, salud, temas vinculados a la seguridad también, todo dentro del marco de las políticas públicas. Y con estas investigaciones nosotros diseminamos los resultados y generamos conocimiento para tener una opinión o generar una opinión de la opinión pública crítica y que puedan participar, como lo dice efectivamente nuestra Constitución, de manera informada en la gestión pública como un mecanismo, desde luego, de fiscalización de la gestión estatal. ¿En instituciones como el IEP existen en todos los países del mundo? Exactamente. Es más, nosotros estamos dentro del ranking de las 100 mejores organizaciones o centros de pensamiento en el mundo, donde nos acompañan en este trabajo organizaciones de todo el mundo que realicen generación de conocimiento y son organizaciones que cumplen también una función como nosotros, que es de acercar información y generar estos espacios de diálogo, que es lo que básicamente hacemos nosotros. Recientemente hicieron, creo que lo último que presentaron fue un estudio sobre la calidad de la enseñanza, ¿es correcto? Nosotros presentamos un estudio sobre los efectos de la crisis en la educación nicaragüense, porque desde luego este ha sido un año complicado, ¿verdad? Y como esto tiene un impacto en la calidad de la educación y parte de los resultados nosotros los hemos puesto a la disposición de las autoridades, pero también de la opinión pública. Y es importante porque finalmente la educación es lo que nos permite desde luego un desarrollo. Si hay consecuencias en esto, además que nos hemos comprometido en los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número cuatro, en trabajar el mejoramiento de la calidad de la educación básica, media, técnica, pero también universitaria, que siguen siendo un reto para nosotros. ¿En estas circunstancias pueden seguir operando con normalidad? Bueno, vamos a intentar seguir operando. Realmente la situación nos deja en una posición vulnerable, porque es una forma de cortar el flujo de los recursos. Recuerden que las organizaciones no somos como las personas que tenemos dinero en una billetera, ¿verdad? O en un monedero. Nosotros somos organizaciones que trabajamos con cuentas bancarias y eso es parte de los requerimientos y son parte de los controles. Entonces, al tener congeladas nuestras cuentas, esto nos impide tener este flujo de recursos. Nosotros en la medida de lo posible vamos a seguir trabajando. Creemos que tenemos mucho que aportar al país y queremos seguir generando un apoyo para una construcción, ¿verdad? De una Nicaragua, la Nicaragua que todos nosotros queremos y estamos como profesionales en las diferentes disciplinas. Estamos comprometidos con el pueblo nicaragüense y con todos nosotros, la ciudadanía. ¿Cuál es el escenario más deseable para ustedes? ¿Qué es lo que debería de pasar? Bueno, el escenario más deseable, que es el que desde luego nosotros respaldamos porque hemos cumplido con todo el marco jurídico nacional e internacional, ¿verdad? Para el manejo de nuestras cuentas, es que esta situación de congelamiento se destraba, ¿verdad? El congelamiento es una situación que puede ser temporal o puede ir más allá, ¿verdad? Esperaríamos que si estamos sujetos a una investigación, nos notificaran formalmente, nos dieran la oportunidad de seguir como en efecto lo hemos hecho informando. Hemos dicho que somos una organización que estamos a la disposición con la información y en efecto hemos colaborado. Y ejemplo de esto, que hemos asistido a todos los llamamientos de las autoridades y estamos siempre en la disposición de seguirlo haciendo. El escenario ideal es que nos destraben y que podamos seguir contribuyendo con la generación de conocimiento. Muchas gracias, Daira Valle, subdirectora del IEP. Vamos a una pausa y regresamos con Vilma Núñez de Escorcia desde Washington, D.C. para conversar sobre la audiencia que tuvo lugar hoy en la CIDH. La mañana de hoy en la ciudad de Washington, D.C. tuvo lugar una audiencia pública sobre el caso de Nicaragua en el marco del 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Delegados del Movimiento Estudiantil y organizaciones defensoras de derechos humanos como el CENID, la CPDH y la ANPDH comparecieron para actualizar al organismo sobre la crisis institucional de Nicaragua. Para conversar sobre lo acontecido se encuentra con nosotros, vía Skype desde Washington, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez. Doña Vilma, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se convocan estas audiencias públicas? ¿Cuál es su objetivo primario? La comisión tiene dentro de su agenda anual la posibilidad de realizar sesiones de audiencias temáticas. Entonces abre el periodo de convocatoria y las organizaciones o las personas que quieren presentar una situación o un caso determinado cuando la audiencia es sobre un caso, le solicitan la audiencia y entonces la comisión previo al periodo, más o menos un mes antes, hace la agenda y te la da o a veces te la puede negar. ¿Los gobiernos de los países aludidos pueden asistir? ¿Tienen derecho a réplica? No, definitivamente. Generalmente los países democráticos e incluso unos menos democráticos asisten. Asisten y prácticamente contradicen o refutan lo que los peticionarios, que así se llama el nombre que usamos, plantean. Pero Nicaragua es como la excepción porque definitivamente tiene como cuatro o cinco años, cuatro años creo yo, creo que la última audiencia en la que participó y no quedaron convidados porque no pudieron refletar nada, fue la que hicimos cuando estaba en su apogeo la concesión canalera. Entonces hoy, como en todas las veces anteriores, no se presentó. ¿Qué mensaje envía el gobierno de Nicaragua al no involucrarse en estos mecanismos? Bueno, en primer lugar, en esta ocasión sobre todo se ha planteado una gran contradicción, pero en primer lugar el mensaje que manda es que es un Estado que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos porque su responsabilidad es asistir a las audiencias. Pero en este caso es completamente contradictorio, puesto que está prácticamente recibiendo la atención a la situación que se vive en Nicaragua por el acuerdo que estableció al permitir la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la visita primera del 17 al 21 de julio y después el establecimiento del MECENI, que es el mecanismo especial que tiene la Comisión internamente y que está monitoreando de manera permanente, sorteando todos los obstáculos que el gobierno le pone, pero está allí monitoreando y entonces es contradictorio de que no venga aquí a decir que estamos mintiendo. Durante la audiencia se hizo hincapié en la escalada represiva en contra de periodistas y medios de comunicación independientes y se habló de una visita al relator de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión. ¿Se tiene alguna seguridad que dejarán entrar al relator en el país? Es que precisamente no puede impedirse entrada porque en este momento técnicamente la Comisión está instalada en Nicaragua y entonces la Comisión tiene la posibilidad no solo de tener al MECENI allá adentro del país, sino que programar visitas. Viste que hace algún tiempo vino, llegó a Nicaragua el relator sobre privados de libertad y después llegó la propia presidenta, que es la relatora sobre los derechos de las mujeres. Así es que no podría de ninguna manera impedir la entrada del doctor Edinson Lanza, que es el relator sobre la libertad de expresión. Y fue precisamente una de las peticiones que hicimos en la audiencia. Además que lo hicimos que de manera urgente e inmediata le pedíamos que te presentara antes que tuviéramos que lamentar, más que el corte de una transmisión o la suspensión de una radio, la muerte de un periodista. ¿El récord de esta audiencia tiene alguna incidencia en la toma de decisiones de la OEA? Digamos, si llegara a discutirse la aplicación de la Carta Democrática. No, fíjate que la Carta Democrática es una decisión política que se maneja en el seno del Consejo Permanente de la Asamblea General, manejada por el Secretario General. Este es como el órgano jurídico. El sistema interamericano tiene dos tipos de órganos. Los órganos jurídicos y de protección de derechos humanos que lo integran la Comisión aquí en Washington y la Corte Interamericana de Costa Rica. Estos otros mecanismos, estas otras decisiones se manejan a nivel de la Secretaría General y el Consejo Permanente. Se solicitó la inclusión de Nicaragua en el capítulo 4 del informe anual de la CIDH. ¿Qué significa ese estatus, doña Vilma? ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, fíjate que la inclusión de un Estado en el capítulo 4 es hasta cierto punto una entrada deshonrosa. Prácticamente entra al ranking de países efectivamente violadores de derechos humanos. Y la Comisión siempre es muy acuciosa, muy cuidadosa en tomar esta decisión. Nicaragua estuvo mucho tiempo durante la época de la Revolución incluida en el capítulo 4. Después, cuando el triunfo de doña Violeta y que surgieron los otros gobiernos, se sacó del capítulo 4. Nosotros, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde que asumió nuevamente el gobierno, Daniel Ortega, cuando ya empezó a verse el retroceso en esta materia y la constitución prácticamente de un gobierno dictatorial que había prácticamente limitado el funcionamiento de las instituciones del Estado, empezamos a solicitarlo y siempre quedaba pendiente. Pero nosotros pensamos que en esta ocasión la Comisión tiene que ser coherente con su valoración. Porque hoy mismo, en la audiencia, prácticamente había una aceptación e incluso una ponderación muy fuerte por parte de la Comisión acerca de la situación de Nicaragua. Ponderación y preocupación que fue secundada de manera muy firme por la representante regional de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo cual, hasta cierto punto, es una situación excepcional y de máxima preocupación de los órganos de protección internacional de derechos humanos sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Hay una verdadera preocupación y una decisión de poner en práctica todos los mecanismos que las normativas disponen. La enviada de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Marlene Alejos, anticipó dos oportunidades para continuar el diálogo sobre la situación de Nicaragua durante el primer trimestre del 2019, una sesión ordinaria en marzo y el examen del Grupo de Trabajo en mayo. ¿Qué podemos esperar de esos eventos? Bueno, ellos tienen sus procedimientos, sus mecanismos y definitivamente ese anuncio público que hizo Marlene nos parece muy, muy importante para que todas las instancias o todas las organizaciones que tenemos la posibilidad de acceder, planteemos toda la información bien documentada, no informaciones improvisadas o informaciones no comprobadas. Incluso fue muy interesante que ella también públicamente en la audiencia, las audiencias son públicas, anunciara que en la próxima semana llega a Nicaragua para tener un encuentro con la Cancillería. O sea que está demostrado el interés de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, de mantener abiertos los canales de comunicación con el gobierno, con el Estado, porque hay que darse cuenta que los organismos internacionales de derechos humanos quieren eso, mantener espacios de comunicación abiertos para que se les oiga, para que se atienda precisamente sus peticiones. En este caso son los estados antidemocráticos, como el nuestro lamentablemente, que los que los cierran. ¿Cuál es la próxima etapa del proceso de la CIDH? Bueno, para nosotros la próxima acción, en primer lugar, es atender nuestras peticiones. No sé qué puede ser que ellos están también ya valorando, porque ellos se reúnen con motivo de la audiencia. Ustedes saben que los comisionados no viven permanentemente en Washington, pero ocupan esos periodos de sesiones para analizar el funcionamiento de todos los mecanismos y las instancias que tienen en funcionamiento. Pero por el momento nosotros, como peticionarios, junto con otras organizaciones y acompañados de Sejil, demandamos urgentemente la llegada del relator, es una decisión que tienen que tomar. Y en segundo lugar, la entrada de Nicaragua, la inclusión de Nicaragua en el capítulo 4. Las dos cosas, pero sobre todo la inclusión de Nicaragua en el capítulo 4, serían señales muy fuertes y coherentes con el compromiso y la preocupación que tienen los comisionados y comisionadas sobre la situación de derechos humanos, que ya trasciende el ámbito de los derechos civiles y políticos, porque hubo preguntas con mucha preocupación y demanda de información concreta por parte de la relatora de los derechos económicos y sociales sobre el deterioro en ese aspecto de los derechos y pidió información concreta sobre los derechos de la salud, de la educación. Hay preocupación muy grande, yo he tenido también otras entrevistas y hay una preocupación más grande y casi de estupor de la situación médica, lo que vivieron, a lo que están enfrentando y el futuro de la salud en Nicaragua. Igual con el derecho a la educación y eso que nosotros tuvimos la oportunidad de profundizar mucho, pero por ejemplo, una de las cosas que yo planteé es la amenaza de quitarle el 6% a la Universidad Centroamericana y lo que significaba para todos los estudiantes pobres que están allí becados por ese 6% y lo planteamos nosotros como una preocupación y nos escucharon la relatora. Gracias doña Vilma, estaremos pendientes de la visita de la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas que tendrá lugar a mediados del mes. De esta forma llegamos al final de este programa. Los esperamos mañana en otra edición de Esta Noche. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!